Música Las carreras de caballos Como dejan emociones Nuevo Leonid El bombón de cuadras cero de la silla contra la crema de cuadras orsana Corren 175 yards ¡Voy Faca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi corazón lo ha demostrado a su dueño con grande admiración que desde Colorado y Texas se ha convertido en el mejor Viene de ganarle al COVID un caballero de valor y al tronido de las puertas muy por atrás lo dejó también al quinto elemento en las trampas se quedó y que al llegar a la raya y en la foto salió El pelicano es un rayo, no lo han podido vencer su pastor muy orgulloso sonríe al verlo correr cuando le gano al titán su calidad se hizo ver ¡Vamos!